¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un caso muy interesante porque cuando lo leí, cuando lo investigué, me di cuenta que realmente me pudo haber pasado lo mismo que a esta chica. Es un error confiar en gente desconocida y pues bueno, lamentablemente lo que pasó con ella estuvo como muy intenso. Así que pues bueno, básicamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de una youtuber que se dedicaba a ir a investigar, ya saben, casas abandonadas o cosas así y tuvo un fin muy malo. Así que bueno, fantasmitas, ya se va a tratar el día de hoy este video y ya saben que Chuck dice, que ahí está atrás, hoy un poco más cerrado que otros días, que se suscriban a este canalito porque no se van a arrepentir y subimos muchos videos de este tema y de muchos otros temas paranormales, misteriosos y demás que les pueden gustar. Así que bueno, yo les recomiendo que se suscriban antes de continuar con este video. Les doy 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Espero que ya se hayan suscrito, si no ya saben que Chuck va a su casa. Y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces estoy activa, así que me pueden seguir por allá si quieren ver un poco más de contenido. Y justamente esta semana vamos a tener un live en Instagram, así que pues si lo quieren ver, acompañadme un ratito, pues por ahí les voy a estar avisando. Lo más probable es que sea el sábado, ¿ok? Así que bueno, ahí se los dejo y que les parece si comenzamos ya con este video para que vean por qué digo que realmente es que me pudo haber pasado a mí. Así que adelante. O sea, vamos a comenzar ya. Recuerden que cuando fui a explorar, ¿qué habrá sido la hacienda me parece? Me llegaban mails y me decían, era una persona pues desconocida. O sea, realmente es que yo me puedo crear un perfil falso y pongo una foto que saque de internet y pongo como todos mis datos, todo puede ser falso. Y le mando un mail a alguien y le digo cosas y esa persona pues confía en mí y resulta que es una trampa, ¿no? En mi caso me mandó un mensaje y me dijo, mira, aquí está esto, puedes ir y puedes hacer y demás y demás. Y pues a mí se me hizo buena idea ir a investigar esa propiedad. Así que fui. Afortunadamente no salió nada mal, ni conmigo, ni con nadie de mi equipo que fuimos esa vez. Pero no es la misma historia de esta chica. Realmente es que este video se cataloga como un perfil de YouTube, un canal de YouTube raro en YouTube por lo que pasó, ¿ok? Este caso, este canal le pertenecía a una chica llamada Ash Robinson, ¿ok? No tiene nada que ver con Ash Vlogs, que ya habíamos tratado ese tema otras veces. Este no, era un ya YouTuber pequeña. Tenía ni mil seguidores aproximadamente, o sea, tenía como 700 y tantos. Y pues sus videos no tenían como pues muchísimo alcance aún, ¿verdad? Entonces ella para pues llegar a más gente, obviamente queriendo que algún video se le fuera viral o ya saben, ¿no? Pues crear contenido que le interesara a la gente, pues como que se adentraba más y más y más a sitios misteriosos, a sitios abandonados, así como pues ya saben, embrujados para pues crear contenido. Este contenido que ella creaba era siempre al mismo como estilo de editar porque ella iba, grababa, no decía nada, pero lo que hacía era ponerle como voice enough, que es cuando nosotros ponemos la voz por encima del video, ¿ok? No estamos hablando como que ahí, sino a la hora de editar grabamos el audio y lo acomodamos a como esté el video. Más o menos así era su estilo de videos. Entonces tenía un montón de videos que ella iba acá y allá y allá. Ella iba sola, no contaba con un equipo de grabación ni nada. Es por eso que sus videos eran como más sencillos. Les digo, ella grababa y en la grabación así en crudo ahí metía su audio de lo que, o sea, la descripción de lo que iba viendo, lo que sintió y demás. Pues bueno, total, le empezaron a llegar mensajes de alguien desconocido diciéndole, oye, mira, hay un lugar en cierto lado, tienes que ir. De verdad es que nadie ha investigado ese lugar porque, pues, a lo mejor repitió Ash, pues, varios lugares que otros youtubers ya se habían metido. Entonces, pues, no era como tan relevante porque, pues, uno ya sabía más o menos que había y cosas así. Entonces esta persona le empieza a decir, mira, acá hay un lugar súper padre y te puedes meter y de verdad se te va a hacer viral el video, que es lo que ella quería y nadie ha entrado. Entonces, pues, ahora sí que tú vas a ser la primera. Bueno, aquí el primer dato extraño es que, por ejemplo, si Ash vivía en esta punta del país, el lugar estaba en la otra punta del país y aún así ella decidió ir. A pesar de que la gente le decía no vayas, no vayas, porque antes de ir a este lugar, ella comentó en sus videos, es por eso que sabemos estos datos, que, pues, le están llegando estos mensajes y que sí tenía ganas de ir. O sea, ella realmente se notaba, pues, emocionada por ir a este lugar. Entonces, aquí los comentarios iban como 50 y 50, porque el 50% de sus seguidores le decían, no vayas, puede ser peligroso, de verdad, algo te va a pasar, ¿por qué confías en la persona que te está diciendo que vayas? Etcétera, etcétera. Y el otro 50% de sus seguidores, pues, decía, sí, sí, ve, va a estar súper padre, sí, arriesgate y bla, 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 o sea, ve. Y, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ella se decide ir, les digo, de una punta del país al otro. Eso está como muy raro, ¿no? Como que le, pues, sí, le metió dinero y viaje y todo a ir a este lugar. Ahora, este lugar estaba literal en medio de la nada, porque ella comentó, porque sí alcanzó a subir el video de esa exploración, que llega y que tuvo que dejar su coche en algún punto y caminarle, porque ni siquiera Google le marcaba como la ruta a este lugar, ¿ok? Entonces, de hecho, a ese video le puso el lugar más raro en el que he estado. Ahora, cuando sube este video, sus seguidores empiezan a notar que algo no estaba del todo bien, ya que, como les mencioné antes, el estilo de sus videos era el video así en crudo, o sea, sin mucha edición, y lo único que le metía era su voz describiendo lo que estaba pasando. Acá no fue así, sino que simplemente es como si hubieran descargado el video del dispositivo donde lo estaba grabando y así lo hubiera subido. O sea, no tenía ningún tipo de edición, no tenía ningún tipo de voz, nada, simplemente así lo subió. Entonces, desde ahí, como que la gente empezó a decir, oye, ¿y qué onda eso? ¿Por qué no narraste nada? ¿Y qué viste? Y demás. Les tengo que decir que de este canal y de estos videos hay muy poca información. De hecho, yo creo que la mayoría de, pues, screenshots, porque, pues, no está el video así como tal, los voy a tener que sacar de otros canales, que obviamente aquí voy a poner sus créditos, que lograron a lo mejor tener un poco más de screenshots. Este caso en español no se ha tocado. Busqué y la verdad es que casi nadie ha hablado de él. En Estados Unidos sí se trató un poco más, porque esta persona es de Estados Unidos, pero les digo, no hay muchísima información y aparte se mezcla un poco con el caso de Ash Vlogs, que no tiene absolutamente nada que ver con este caso. Pero bueno, entonces les digo, sube este video así como en crudo, sin ningún tipo de edición, y la gente le empieza a preguntar, oye, ¿estás bien? ¿Por qué no dijiste nada? O sea, ok, no hay nada que decir, qué describir, qué pasa. Total, pues la gente se preguntaba, o sea, ¿por qué? ¿Por qué está diferente ahora a este video? Aquí empieza lo raro, porque bueno, ya que subo este video, así totalmente fuera de lo que era su costumbre, su canal, en vez de llamarse Ash Robinson, a los pocos minutos, se cambió de nombre a uno totalmente diferente. De hecho, de Ash Robinson, así se llamaba, tal cual, ahora le pusieron el nombre a 004113623. O sea, como número random, así, simplemente se cambió el nombre. Algunos de sus videos fueron puestos en privado, o los eliminaron, pero simplemente unas de sus otras exploraciones de repente ya no estaban. Entonces la gente aquí se empezó a asustar, porque les digo, primero este video raro, que parecía que ni siquiera lo había subido ella, minutos después de que se sube, se le cambia el nombre al canal, y lo que ocurre después es como que lo que confirma que posiblemente lo que pasó aquí es que esta youtuber Ash Robinson grabó y fue directo a lo que fue, pues, su secuestro, se podría decir. Porque inmediatamente, después de que subió este video del lugar más raro en donde he estado, se subió otro video que le pusieron de título MBI, que es así como, pues, los celulares de repente guardan, pues, los archivos de video. 20, 15, 12. Cabe resaltar que esto fue en el 2015, ok, ya tiene un rato. Y lo que se veía aquí no era nada con lo de Ash, o sea, nada que ver. Era un video, pues, mal grabado, y lo que se veía era a una chica atada a una silla en como un edificio abandonado, una casa abandonada, y lo grababa unos pocos segundos. Otro video que se subió, se veía como si alguien fuera en una camioneta. Así de estas, como de carga más o menos, y les digo, poquita duración, y eso fue todo. Y ahora, ¿qué pasó de aquí? Nadie supo absolutamente nada, jamás. Nunca volvió a saber nada de Ash Robinson. No volvió a subir videos a YouTube. Sus redes sociales quedaron muertas. Nadie sabe absolutamente nada hasta hoy, que estamos en el 2022. O sea, ya pasaron 7 años. Ya no se sabe nada. No se sabe si se abrió alguna carpeta de investigación. No se sabe si la reportaron desaparecida. No se sabe si simplemente ella decidió como alejarse de YouTube. Que no creo, porque pues ella disfrutaba, decía en sus videos, que disfrutaba mucho de lo que estaba haciendo, y que le encantaba ir a lugares abandonados, lugares donde había fantasmas, lugares donde esto, donde otro. O sea, es como si yo de repente, que yo subo videos y que les digo, es que me encanta y bla, 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 y de repente me desaparezco por completo, pues obviamente ustedes van a pensar que algo malo me pasó. Entonces, no se sabe absolutamente nada de Ash. De verdad, por más que uno trata de buscar, no hay información en ningún lado. Y les digo, además de que ella vivía acá, y se fue hasta este otro punto a buscar esta casa, que de verdad estaba en medio de la nada. Imagínense, como les dije, que tenía que dejar el coche en un punto, y ella caminar otro pedazo grande para llegar al punto este. Entonces, pues la teoría, que es como a lo mejor la más acertada, es que pues esta persona se quiso aprovechar de que pues ella siempre andaba buscando lugares a donde ir a explorar, buscar lugares de exploración urbana, y que le encantaban meterse a estos lugares, y pues le puso una trampa, donde ella inocentemente cae, y pues algo pasa. Después de que su canal fue cambiado, les digo, de nombre y de todo, como si quisieran como, ya saben, eliminar cualquier evidencia, el canal pues es dado de baja. Ya no existe. Es por eso que hay tan poca información. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Que si sus familiares, a lo mejor si la dieron por desaparecida, y decidieron bajar sus redes sociales, que, les digo, que ella haya renunciado, la verdad que se me hace como muy poco creíble, porque además tenía como mucha comunicación con sus seguidores, les digo, eran pocos, pero sí tenía como comunicación constante, y además subía bastantes videos, subía muy seguido. Entonces, no creo que vaya por ahí. O, pues simplemente esta persona, que a lo mejor pues la tiene, pues también quiso borrar como evidencia, ya que les digo, se subió el video de donde estaba. Entonces, ¿qué habrá pasado? Pues, nadie tiene idea. Entonces, fantasmitas, pues este es el caso misterioso del día de hoy. Les digo, pues realmente es que esto nos puede pasar a cualquiera que nos encontramos como en este medio, de que uno pues confía, a lo mejor les da el beneficio de la duda, de que sí sea en serio, de que sí sea cierto, y al final pues pasan este tipo de cosas. A lo mejor aquí, el error que cometió esta chica fue haber ido completamente pues sola. Y les digo, yo que estoy en esa posición, no muchas personas quieren ir conmigo, no muchas personas les gusta meterse a estos sitios, siempre que les digo, es que fui acá y así, estás loca, o sea, ¿cómo te metes en esos lugares? Entonces, posiblemente era el mismo caso de ella, pero pues desafortunadamente acabó así, en que hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada de esta youtuber. Y bueno, espero que les haya gustado este caso, díganme si lo habían escuchado, si sabían de, pues sí, como de ella, y cuál creen que sea su teoría, la que les dije, pasado, u otra, pues no sé, díganme en los comentarios. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente videíto, les mando mil besotes, y nos vemos al siguiente, como les acabo de decir, bye. ¡Gracias!